¿Qué es la Junta Interna? Sí, en realidad nosotros queríamos la nota para aclarar un poco la situación con respecto a esto. Nosotros en realidad queremos establecer algún canal de diálogo con la dirección que hasta ahora no lo hemos tenido porque realmente nos han convocado a una reunión como Junta Interna y ellos no participaron de esa reunión. También en diálogo con los otros gremios decidimos presentar una nota justamente para poder tener una reunión para plantear los problemas urgentes que tiene el hospital y hasta ahora no nos han dado respuesta a esa nota. Un poco para aclarar la situación con el doctor Terrile porque esa fue la intencionalidad en todo este tiempo de poder establecer un diálogo con ellos. Terrile nos dijo, entre comillas, que eran muy agresivas las propuestas o los pedidos de reuniones por parte de los gremios, utilizando la palabra. No, en absoluto. Nosotros sencillamente fue presentar una nota antes de un fin de semana, creo que fue un viernes. El viernes 5. Y sencillamente nos presentamos en la dirección el lunes siguiente para pedir una respuesta a esa nota. En ese momento nos contestaron que no la habían leído o que no sé qué había pasado con la nota y que bueno, pero no nos dieron tampoco ninguna respuesta de otro día para poder, de otra convocatoria para hacer la reunión. Adriana, ante estas circunstancias, ¿cómo se sienten ustedes como representantes de los trabajadores? Nosotros nos interesa tener un diálogo, siempre lo hemos tenido con la dirección, porque nos importa el hospital. Nosotros, en realidad, SICOP no fue llamado a ninguna reunión. Terrile dice que ellos estuvieron acá en una dirección conjunta con la directora anterior desde el primero de marzo. Nosotros la nota la presentamos el 5 de abril, o sea que hubo un mes y no hubo una presentación. Nuestra idea era volver a relevar los puntos que nosotros, en noviembre del año pasado, presentamos al Ministerio de Salud una nota conjunta con la dirección del hospital, haciendo un reclamo al director de hospitales, que justamente son los lineamientos que él planteó en la nota que tuvo con vos. La situación edilicia, la falta de profesionales, la cuestión de seguridad dentro del hospital. Esos son los puntos que a nosotros nos interesa. Nosotros acá, justamente el día que vos hiciste la nota, estábamos de paro. Nuestra pelea con el paro es un paro provincial por las paritarias. Nosotros, el diálogo que queremos tener con la dirección son los temas que competen al hospital nuestro, a este hospital, que es el único que tenemos en el municipio. Entonces, es importante que nosotros podamos tener diálogo. Nos llamaron, hay una, la Comisa CEP, que es un comité mixto, se llamó a la reunión, se suspendió, a la semana siguiente se volvió a llamar y se volvió a suspender, y quedamos ahí. En realidad, no hay una presentación formal. Y la preocupación que nosotros tenemos es la de que haya un director ejecutivo, que es el director que marca los lineamientos sobre lo que tiene que ver con sanidad, con salud. Yo he visto otras entrevistas que le han hecho al doctor Terril, en donde él habla de que es Cthulhu, el director ejecutivo. En realidad, nosotros no nos llegó ninguna información concreta. Hoy la acabamos de ver. Justamente eso. Desde la, te lo pregunto desde la ignorancia. Desde la administración del hospital, ¿se tienen que comunicar fehacientemente a los gremios los cambios en la parte ejecutiva? En realidad, se tiene que informar a todo el personal quiénes son la nueva dirección. Hay un director ejecutivo y después hay directores asociados que tienen distintas funciones. La cabeza es el director ejecutivo, después están los otros. Es una, digamos, una pirámide. Esto es importante. Y nosotros consideramos que hay una dirección en función, en funcionamiento. No desconocemos la dirección que está, pero queremos saber quién es el responsable. Él, en la última entrevista, asevera que el director ejecutivo es el responsable. Si hay algún problema a nivel médico. Esto es fundamental. Entonces, tiene que haber una presentación y buscar el diálogo. Nosotros intentamos tener un diálogo con él. La verdad que nosotros, con algunas direcciones cuesta más, con otras menos. La verdad que hace muchos años que trabajamos acá, llevamos más de 30 años la mayoría trabajando acá en el hospital. Somos una población de profesionales con años que se están jubilando y van quedando menos profesionales. Entonces, esta es una gran preocupación para nosotros. E igual, el resto de trabajadores hospitalarios, ¿no? Sí, doctor. No, quería agregar, no, el concepto de, digamos que sí, por ahí habría que aclararlo, cuando nos plantea que es de patoteros y de vagos. En general, cuando se utiliza agravios personales, lo que se busca en realidad es deteriorar el discurso y es deteriorar la actividad y la función del sector que uno agrede. La verdad que me pareció desafortunado. ¿Por qué? Porque en definitiva, toda la agenda que volcó después en el reportaje del señor Terrigui, es la misma agenda que habíamos planteado en noviembre. O sea que en realidad el rol de los gremios en el hospital es un rol que, por supuesto, con gestores o con gente que gestione en forma hábil, puede ser positivo, muy positivo para el hospital.